En Estados Unidos, pues las autoridades de Florida siguen en alerta, pese a que el huracán Irma se alejó de su territorio y ahora centran sus esfuerzos en restaurar los servicios de agua y energía eléctrica. Además, los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdad siguen cerrados mientras se evalúan los años. Esta es la avenida Brickell, en el distrito financiero de Miami, una zona repleta de grandes hoteles y oficinas. El paso del huracán Irma en la madrugada del domingo convirtió la calle en un caudaloso río, pero hoy Brickell ya está así, ni rastro de agua. Prácticamente como que no ha pasado nada, ayer estaba esto que parecía el mar afuera. Esta zona es una de las más vibrantes de la ciudad y ahora sigue apagada. La mayoría de oficinas, hoteles, restaurantes y negocios continúan cerrados y aún se ven calles repletas de árboles caídos, palmeras arrancadas por el viento, calles inundadas. El Irma provocó un éxodo sin precedentes. Más de 6 millones de personas fueron evacuadas del estado y la ciudad también se vació. A estas dos turistas argentinas el huracán les sorprendió buscando diversión y lo que encontraron fue un buen susto. Y se sintió muchísimo. Todavía ya estamos sin luz, sin agua, sin líneas. No pensábamos que nos iba a pasar esto estando de vacaciones, pensábamos divertirnos. Francisco, español, y su esposa japonesa decidieron no ser evacuados y se quedaron en casa. Conocen bien la zona, dicen que la normalidad no tardará en llegar. Yo creo que daños hay, lo que pasa es que aquí se recuperará mucho antes que en otros sitios donde realmente no tienen los mismos medios. El reto es ahora reparar los daños, también en infraestructuras y comunicaciones, y en el suministro eléctrico que ha llegado a afectar a millones en todo el estado. Pero ahora nadie descansa del todo. Seguimos en temporada de huracanes y con aviso de nuevas posibles amenazas a la vista.